En relación con el motor OM654 nos hemos marcado objetivos muy altos en cuanto a consumo, emisiones, rendimiento y confort. Desde un comienzo las pruebas se llevan a cabo en una fase constructiva totalmente digital. En todo desarrollo es indispensable que las piezas empleadas tengan la precisión requerida para garantizar a largo plazo la calidad. Tras exhaustivos ensayos en el banco de pruebas se realiza el aseguramiento en el vehículo. Así por ejemplo el nuevo motor debe demostrar en la prueba de gases de escape y en la de circulación del vehículo que cumple con las normas vigentes en la materia y que cuenta además con el potencial para satisfacer los niveles futuros de exigencia en cuanto a emisiones. Hemos abordado de manera muy completa las diversas variantes de tren de rodaje, tratándose de un clase E la preocupación principal es sin duda el confort de marcha que debe ser excelente, de ello también forma parte la manejabilidad. Para esta serie constructiva hemos desarrollado diversas variantes de tren de rodaje, algunas de las cuales no existían en el mercado a nivel de la clase E. Al contar con tan diversas variantes de tren de rodaje, se requiere un enorme trabajo de ajuste para que estos trenes de rodaje alcancen el nivel de madurez adecuado. El comportamiento de marcha de un vehículo no se puede configurar solo mediante técnicas de medición. Además de ello, el ajuste del tren de rodaje siempre tiene mucho de percepción subjetiva. Quienes llevar a cabo este ajuste deben sentir el coche y saber exactamente qué piezas del vehículo se deben ajustar y cómo hacerlo, a fin de lograr un determinado comportamiento de marcha. En los recorridos de ensayo probamos la estabilidad, la acústica y el confort del coche y por supuesto también la seguridad en maniobras extremas en las que un Mercedes debe comportarse de la manera que se espera de un Mercedes. Entre los momentos estelares de esta fase se encuentran los ensayos que se realizan en invierno en el norte de Suecia, durante los cuales los vehículos deben demostrar su valía sobre campos resbaladizos, helados o nevados y a temperaturas extremadamente bajas. Se trata de un reto crucial tanto para las personas como para el material. Hemos aplicado todos nuestros conocimientos y habilidades para que este clase E marche tal y como se espera de un clase E. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!